Y ahora pasamos a un siguiente bloque en el marco de este seminario de herramientas prácticas para la incorporación de la seguridad hídrica en acciones de desarrollo dentro del proceso formativo de Sin Agua No Hay Futuro y vamos a dar paso a la presentación de una segunda herramienta que es de autoevaluación a partir de ese estándar global de la IUCN pero introduciendo un enfoque de derechos humanos que ha sido elaborada por Hongagua y que va a ser presentada por María del Mar Rivero quien también estuvo en el primer seminario e ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid con formación de posgrado en evaluación de programas de desarrollo y en gestión integrada de recursos hídricos desde un enfoque de derechos humanos y en sus 25 años de experiencia en cooperación internacional ha trabajado en varios países de América Latina y África Subsahariana Se ha abierto mucho la boca las intervenciones anteriores y yo lo que vengo a contar ahora es algo muy complementario a lo que nos han estado contando Andrés y David anteriormente Se trata de una nueva herramienta que diseñamos dentro del proyecto Soluciones Basas en Naturaleza para el Agua en Cooperación al Desarrollo que se hizo con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y esta herramienta fue un producto resultado de una investigación realizada en 2020 gracias a este proyecto y está recogida dentro de esta guía, este documento lo tenéis accesible en nuestra web y uno de los productos que incorpora es esta herramienta de autoevaluación de cómo a partir de ese estándar global de la edición que nos han presentado cómo trabajarla desde un enfoque de derechos humanos que sería la gran aportación de esta herramienta Este proyecto de investigación tenía dos resultados ¿Por qué nos planteamos investigar en qué? Pues en concreto queríamos profundizar en conocer bien lo que eran las SBN Lo veíamos muy de moda, es un concepto que aparece en muchas agencias internacionales y nacionales y empezaban a ponerlo como una de las prioridades de intervención pero realmente no conocíamos bien lo que significaba antes de lanzarnos a implementarla queríamos profundizar en lo que significaba y si realmente tenían un papel en la gestión del agua aplicados a contextos de desarrollo y en concreto qué impacto tenían las mujeres y por otra parte arrojar luz y conocer hasta qué punto o en qué condiciones estas SBN podían tener un potencial para contribuir a la realización de los derechos humanos al agua y saneamiento Esta investigación tenía varias fases, ha tenido varios productos las primeras eran más conceptuales intentamos recopilar información, analizar En este marco, en este proyecto fue donde comenzamos con nuestra red de colaboradores con la Universidad de Córdoba, con la UICN, Bosque y Comunidad, también estaba en Masesa En este proyecto ya empezamos a involucrar a todos estos actores con la idea de conocer, profundizar en ese concepto de lo que hacen las SBN ver su papel dentro de la gestión del agua y en derechos humanos Después de un montón de productos, bueno, tenemos mapas de actores, listados de bibliografía especializada analizamos hasta 17 fichas, 7 casos concretos de aplicación de SBN tanto en América Latina como en África subsahariana tres de ellas en profundidad una es la que se ha comentado anteriormente de la Universidad de Córdoba y finalmente lo que tenemos es unas conclusiones después de haber analizado todo esto y esta herramienta que os vamos a recuadir Me parece muy interesante contaros cuáles han sido esas conclusiones de la investigación sobre las SBN aplicadas al agua en contextos de cooperación En principio vemos, nos preguntábamos qué aportan, pues aportar, efectivamente aportan principalmente que son alternativas tecnológicas a las habituales, no tradicionales sino las habituales, hay una inercia muy potente de mirar las soluciones de las infraestructuras grises como la única solución posible y esto nos permite mirar de otra manera y aportar estas alternativas que no sean nuevas muchas veces son cosas que ya se están haciendo son cosas que incluso en comunidades indígenas tradicionales ya las usaban pero como que se descartan porque no vienen de las grandes universidades o los grandes sabios en estas cosas internacionales sino que son pues acciones habituales que se hacen en las comunidades nos permiten, también aportan un enfoque muy holístico, muy intersectorial quizás hay un problema en la cooperación y el desarrollo que en muchos casos actuamos muy desde nuestro sector y concretamente nosotros desde el agua, saneamiento y la ICN este estándar nos obligaba a tener una visión mucho más amplia, más intersectorial pero sí vimos que era importante complementar los enfoques con lo que nos ha contado David de lo complejo que es alcanzar los resultados en desarrollo estamos hablando de contextos muy complejos y muchos elementos a tener en cuenta a la vez vemos que un único enfoque deja otras cosas sin abordar por eso era esta herramienta que vamos a proponer que incluye varios enfoques por ejemplo un tema importante que veíamos que aportan es que integran la adaptación al cambio climático como eje vertebrador siempre se nos dice hay que hacer más resilientes los proyectos en los que trabajamos este enfoque sí que nos permitía directamente no tener eso aparte sino tenerlo como eje vertebrador y el papel importante que juegan las comunidades como esos actores eje de los proyectos pero por qué no se implementan más en cooperación al desarrollo estas soluciones pues vimos que el principal motivo es que conceptualmente este enfoque sigue siendo muy desconocido para las entidades de cooperación al desarrollo que sí que existe un gran interés pero hay muy poco conocimiento sobre el concepto y las claves de la implementación como hemos visto ahora así como una escasez de experiencias adecuadamente sistematizadas y claramente los que se expongan los impactos y los beneficios de forma exhaustiva que generan pero también se identifican retos importantes por ejemplo hay un requisito importante previo y es una comprensión profunda del ecosistema y del contexto local en el que se va a intervenir y esto muchas veces por los plazos tan cortos que hay o los pocos recursos que hay en el momento de la identificación es un reto importante para asegurar ese adecuado diseño de la SDN nos estaba diciendo David que tienes que tener mucha información, tienes que tener mucho conocimiento de los servicios ecosistémicos con los que vas a trabajar muchas veces en estos contextos no encuentras la información y tampoco hay unos recursos específicos para destinarlos a la parte de identificación, de diseño de la intervención que es fundamental también la necesidad de contar con equipos multidisciplinares con capacidades muy distintas capacidades técnicas pero también sociales pero también medioambientales y para garantizar ese enfoque integral no siempre es posible el apoyo institucional muchas veces es insuficiente cuando presentas un proyecto de cooperación siempre se espera no dónde va a estar la infraestructura gris no cuánta, dónde se va a construir cuando tú llegas no, es que yo estoy pensando en algo más tradicional en trabajar con la naturaleza es como para eso la falta, la ausencia de un marco de financiación estable y condiciones flexibles que permitan esta adaptación constante de esta cultura de adaptación que te está pidiendo la solución base a la naturaleza estar siempre revisando de cómo avanzas y muchas veces en los contextos de proyectos de cooperación al desarrollo que vienen como muy limitados en recursos y en tiempo no te permite o dificulta esa acción bueno, vamos a la herramienta en sí la herramienta que proponemos está, recoge el enfoque basado en la naturaleza en la solución base a la naturaleza y tiene, en su cuerpo principal tiene los principios orientadores definidos por la UICN pero incorpora el enfoque de género teniendo en cuenta que las normas de género siendo conscientes, influyen en las funciones, responsabilidades, uso y gestión de los recursos naturales los indicadores que hemos ido utilizando en esta herramienta pues preguntan, intentan investigar, profundizar en si las mujeres han tenido una implicación en las decisiones si se han analizado y tenido en cuenta los roles de género si las desigualdades de las que se parten, etc. e incluye el enfoque de derechos humanos partiendo de las categorías y principios en concreto de los derechos humanos al agua y al saneamiento qué nivel de priorización, atención y beneficios de las personas especialmente vulnerables si se ha identificado y respetado otros derechos humanos relacionados el grado de participación y empoderamiento de la población y la incorporación de los titulares de derechos y los titulares de responsabilidades que veíamos que era fundamental es una herramienta muy sencilla bueno, muy sencilla, ya nos lo dirán quienes lo han tenido que aplicar es una herramienta que pretendía ser sencilla con el objeto de guiar el análisis de proyectos para facilitar esta incorporación de los enfoques de solución basada en la naturaleza, género y derechos humanos incluye 11 criterios los tres primeros se relacionan más con los temas de derechos humanos luego los cuatro siguientes son más relacionados con las SBN propiamente dichas hay otras relacionadas más con género aunque luego se interrelacionan todas y al final preguntamos por los mecanismos de generación de conocimientos si se ha realmente orientado a su réplica y a su cooperación en el marco institucional esta es la pinta que tiene la herramienta estos 11 criterios se aterrizan en 24 indicadores y lo que tenemos en el cuerpo central de la herramienta es una explicación de esos enfoques, para tenerlo todo recogido en una tabla es un excel, bueno, vais a encontrarlo en PDF, en el formato PDF dentro de la guía que os he presentado al principio pero también lo hay en PDF y es una herramienta de autoevaluación de manera que la persona que está implementando o el equipo que está implementando la herramienta pues pone su valoración y tiene la posibilidad de poner sus comentarios esta es la apariencia que tiene pero quizás lo más importante, más que aterrizar en los criterios que os tenéis ahí los indicadores que también los podéis consultar estamos con muchas expectativas de ver cómo esta herramienta se ha aplicado en terreno nosotros sí que pasamos esta herramienta por 17 experiencias que son las que se recogían en la guía pero al final es una información que hemos recogido que hemos pedido a los implementadores nos la han pasado y hemos intentado cotejar la herramienta pero claro, no es para nada el nivel de valoración que nos pueden hacer ahora personas que han pasado esa herramienta también teníamos muchas ganas de que la propia UICN viera esta herramienta y la valorara que al final está basada en el estándar y bueno, gracias a este segundo proyecto este proyecto en el que se engloba este proceso formativo que estamos compartiendo estos días pues también UICN revisó la herramienta y nos ha hecho algunos comentarios que nos han parecido súper interesantes y pues definir mejor algunas cosas se nos habían olvidado algunos conceptos incorporarlos yo creo que todo han sido comentarios que acogemos muy bien y que lo único que está esperando pues eso es a incorporarlos en la nueva herramienta que tendréis disponible la semana que viene pues muchas gracias y como bien introducías ahora vamos a dar paso a conocer esa experiencia de haber aplicado la herramienta de autoevaluación de Ongagua en el contexto trasfronterizo de Senegal y Guinea Bissau para ello va a tomar la palabra Laura Levy técnica de proyectos de la ONG Bosque y Comunidad también socio del proyecto en el que se enmarca esta formación ella es bióloga especializada en desarrollo rural y sostenibilidad ha trabajado con comunidades locales andaluzas en el ámbito de la investigación socioambiental tanto con la Universidad de Utrecht como con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre otras y tiene cuatro años de experiencia en gestión de proyectos europeos en entidades públicas como la Fundación Biodiversidad o la Universidad de Granada y en proyectos de cooperación internacional con Bosque y Comunidad donde trabaja actualmente dando apoyo a proyectos de investigación, innovación, cooperación y formación Debe estar el 2050 muchas gracias a las personas que están conectadas desde Latinoamérica yo soy Laura como me han comentado de Bosque y Comunidad y si alguien no nos conoce Bosque y Comunidad es una ONG de cooperación internacional de desarrollo con más de 30 años de experiencia que centra su trabajo en la investigación desarrollo rural comunitario a través de la gestión sostenible y participativa de los recursos naturales en los últimos años en distintos países de África. El tema del seminario de hoy es la aplicación de la herramienta de Hongagua a la solución basada en la naturaleza para el agua, gestión sostenible del manglar que estamos implementando en una de nuestras intervenciones. Voy a comentar en qué consiste esta solución basada en la naturaleza y posiblemente vamos a ver qué nos llevamos de la experiencia de haber aplicado la herramienta de Hongagua. Esta solución basada en la naturaleza forma parte de un proyecto de desarrollo comunitario en el que se trabaja con cuatro comunidades, dos en Senegal y dos de Guinea-Bissau que comparten un valioso ecosistema de manglar en esa región transmonteriza entre ambos países, la desembocadura de dos ríos. Bueno, se trata de un contexto de extrema pobreza, de elevada inseguridad alimentaria y también hídrica, donde la población local basa sus medios de vida en el manglar precisamente, pues a través de la pesca, la recolección de moluscos o el cultivo tradicional de arroz que es uno de los pilares fundamentales a nivel social y económico. Bueno, y se me olvidó comentar que en cuanto al agua, pues el agua la opcionen principalmente, tanto para consumo humano como para riego o cuidado de animales, del subsuelo, porque el agua del manglar es muy salada a través de pozos tradicionales o de bombas manuales. Entonces, en los últimos años, este ecosistema de manglar, en las últimas décadas, sufrió un fuerte proceso de degradación, como podéis ver en la imagen de la izquierda en la que ya no hay manglar. Realmente, bueno, estas dos imágenes representan momentos distintos y también lugares distintos, pero es toda el área en la que estamos trabajando. Esta fotografía está tomada en Guinea-Bissau y la de la derecha en Senegal. Y aquella representa ya una de las actuaciones de restauración ecológica en la que estamos trabajando. Bueno, pues como decía, este manglar ha sufrido un fuerte proceso de degradación debido a un cúmulo de factores, pues factores antrópicos como la deforestación para agricultura, la extracción maderera, factores ambientales, como han comentado anteriormente, una fuerte recurrente sequía en los últimos años, la intrusión de agua salada del mar. Bueno, y los efectos del cambio climático que está exacerbando toda la anterior y todo ello ha conducido a una fuerte situación de inseguridad hídrica. Pues, ¿qué ha pasado? Que las aguas superficiales y subterráneas, también los suelos se han salinizado, las aguas del manglar están cargas de sedimentos y también ha descendido a nivel friático. Con lo cual, la calidad del agua, la disponibilidad del agua, pues no están garantizadas para la población. Y precisamente esta solución basada en la naturaleza, llamada gestión sostenible en manglar, va a incidir en esos dos componentes, la calidad del agua y en la disponibilidad del agua. Bueno, y entre otras actuaciones, sus líneas principales de trabajo serían una restauración de las riberas fluviales con una especie de mangle que había allí. Y también una restauración de unos diques naturales, no naturales, unos diques verdes, que están basados en materiales naturales, que contienen un poco la intrusión del agua del mar. Aparte, bueno, esta solución basada en la naturaleza contempla toda la esfera del socio-ecosistema, pues ambiental, económica y social. Pero ya en el seminario del 14 de mayo en Córdoba profundizaremos más en esta experiencia. Entonces, pues con esto claro, vamos a ver qué nos llevamos de la aplicación de la herramienta de un agua. Bueno, realmente, la herramienta de un agua nos ha resultado muy útil, nos ha llevado a una profunda reflexión. Aquí, de forma muy visual, hemos resumido la valoración que hemos tenido, pero realmente pues teníamos una matriz llena de comentarios con un montón de indicadores y una valoración para cada uno de los indicadores. Lo que nos ha permitido es considerar y darnos cuenta de muchos aspectos de las soluciones basadas en la naturaleza con este enfoque de derechos humanos y de género que no estamos teniendo en cuenta en la intervención y, bueno, introducir mejoras en nuestros proyectos y así como en el diseño de las futuras intervenciones. Concretamente, pues de la segunda fase de este proyecto que acabamos de presentar a la convocatoria de la AFI. Entonces, esta sería nuestra evaluación. Bueno, honestamente tenemos que decir que no estábamos muy alineadas con este enfoque. Pues solo en un par de los criterios hemos tenido una valoración positiva que sería adecuada. Pero bueno, mirando un poco más en detalle, voy a poner un ejemplo de cada caso y a resaltar las principales lecciones aprendidas. Pues el criterio 5, por ejemplo, indicaba que el diseño de la solución basada en la naturaleza incorpora un enfoque de paisaje pues adapta a la dimensión socioambiental del área de intervención. Bueno, este criterio nos ha confirmado que sí que lo estábamos haciendo bien en este caso y esta solución basada en la naturaleza pues efectivamente tiene un componente social importante, pues trabaja en género, patrimonio biocultural y también tiene una incidencia en la seguridad alimentaria. Un enfoque ambiental, como hemos comentado, la conservación y restauración del manglar y adaptación y mitigación al cambio climático. Y un enfoque económico también. Pues trabaja con la diversificación de los medios de vida, como por ejemplo a través de la apicultura o la salicultura o el cultivo sostenible del arroz. Otro ejemplo, pues sería el criterio 4. Aquí hemos sostenido una calificación de adecuada, no, adecuada y de la verde, de parcial, parcialmente adecuada. Bueno, este criterio nos dice que las soluciones basadas en la naturaleza producen otros beneficios en términos de bienestar y o derechos humanos manteniendo el equilibrio ecosistémico. Realmente es que no estamos monitorizando esos otros beneficios sociales que producía la SDN. Entonces esto nos ha llevado a pensar que debemos mejorar nuestros sistemas de seguimiento y de evaluación. Y para ello, pues reforzar la línea de base con indicadores específicos. Si estamos en un contexto de inseguridad hídrica, pues por ejemplo, un ejemplo de indicadores serían la calidad y la disponibilidad del agua. Otro ejemplo en el que hemos tenido una bastante mala calificación ha sido el criterio 9, que dice las soluciones basadas en la naturaleza son sostenibles económicamente y aceptadas culturalmente. Pues realmente no habíamos previsto de ninguna forma la sostenibilidad económica de la solución basada en la naturaleza. Como los proyectos tienen dos años de duración, pues cuando se acababa el proyecto ahí se quedaba la SDN. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos elaborado un plan de financiación para la solución basada en la naturaleza, trabajando con los comités de gestión que están asociados a cada una de las actividades económicas del proyecto. Bueno, y entonces este plan de financiación ya lo implementaremos en la segunda fase. Y pues un último ejemplo de un criterio para el que hemos tenido una valoración, no, para el que no teníamos información, sería el 6, que dice las soluciones basadas en la naturaleza dan lugar a una ganancia para la biodiversidad y la integridad ecológica de los ecosistemas. Realmente no estábamos, más allá de monitorizar nuestra propia restauración ecológica que estaba centrada en una revegetación, no estábamos monitorizando el estado de la biodiversidad ni el ecosistema. Entonces, bueno, a partir de este proceso hemos elaborado una ficha de seguimiento ecológico de la SDN para implementar en la siguiente fase de la intervención. Pero, bueno, supongo que todo esto está condicionado a que siga habiendo siguientes fases en las intervenciones, que una vez que se termine el proyecto, bueno, esto también se queda parado. Y también, sobre todo, queríamos destacar un par de cosas. Una es que nos ha resultado muy útil esta herramienta de cara a la identificación. Tanto es así que nuestras compañeras de Mozambique y Guinea Bissau han elaborado unos cuestionarios exhaustivos donde recogen todos los aspectos que debe considerar la SDN con el enfoque de derechos humanos y de género para implementar en esa identificación. Y, bueno, son cuestionarios distintos enfocados a titular de derechos, responsabilidades y obligaciones. Lo han recogido en este documento. Esto es algo interno, que lo hemos hecho para empezar a aplicarlo a nuestros proyectos. Y esto sí que lo estamos haciendo ya. Y, por otra parte, tenemos un proyecto en Mozambique de investigación centrado en género y tenencia de la tierra. Y la herramienta ONGAUA nos ha inspirado a desarrollar nuestra propia herramienta para promover, para mejorar la integración del impacto de género en intervenciones con ciertas características. Y, bueno, pues esa ha sido más o menos nuestra valoración. Nada, muchas gracias. Gracias.